Seis meses, podemos contar en seis placas o postales económicas qué ha sucedido en este tiempo. Recién lo escuchábamos a Dorni, dijo resultados excelentes. Yo diría resultados excelentes. Vamos a ver algunos de esos resultados justamente en seis tópicos, quizás los principales. Los mencionabas vos al inicio. ¿Esto qué es? Estos son datos de la UCA, pobreza e indigencia. La pobreza está arriba, la indigencia está abajo. Fijate el salto que mencionabas vos, 9,8 a 17,5 el salto de la indigencia desde final, en realidad desde el promedio 20-23 a lo que es el primer trimestre del 2024. La pobreza pega un salto también significativo de arriba de 10 puntos, 44,7 a 55,5%. No están los datos oficiales del INDEC todavía, son semestrales, así que vamos a todavía tener que esperar un poquitito más. Yo quiero bajar la indigencia o la pobreza. Bueno, por lo pronto la dupliqué. Sí. Es decir, si la quería bajar a 8,1, supongamos, al 20-22, bueno, hoy estoy bastante más lejos. El dato es gravísimo. 17,5, con lo cual es un franco retroceso. En principio esta imagen no podemos decir que es positiva, tal como decía Dorni. Si querés pasamos a la cuestión salarial. La cuestión del salario hubo mucho debate hoy. Fue un día con mucha atención respecto a la cuestión salarial. Por un dato que acá lo traje, la verdad, lo había hecho antes y lo dejé, que es el RIPTE. El RIPTE tiene, ¿te acordás que nosotros discutimos el mes pasado? Sí. Nos anticipamos al debate del día de hoy y nosotros decíamos, ojo, porque ya en marzo cuando subía un poquito, no se coma la curva, esperen un cachito, porque lo que pasaba es que está topeado por básicamente los aportes. Después lo vamos a explicar mejor. Sí, después lo explicamos mejor, pero muestra esa curvita. Lo cierto es, vos lo decías, que tenés una caída del poder adquisitivo de arriba del 13%. Es decir, aumentó la pobreza, te bajó el poder adquisitivo. Se mueven en general con ese alojo. Parecido, claro. A ver, ese es del empleo asalariado. Esto es solo empleo asalariado privado. Los datos del INDEC que incluyen el empleo no registrado dan una caída más o menos similar. Estamos esperando los datos del mes de abril que salen recién a fin de mes. Así que tenemos todavía un ratito... Inflación, lo que decía recién el ministro. Recién escuchábamos a Caputo. ¿Qué decía Caputo? Bueno, vamos a tener la inflación en 5%. Fantástico, ¿no? Sí, claro. Si yo te corto acá y te hago esta curva, decís, che, está buenísimo, mirá cómo se redujo. Bueno, yo dije, vamos a ver un poquitito para acá. No decís, perdóname, si lo único que analizás es esto, es a partir de acá. Claro, desde el bastón alto, que es el 25,5, que el gobierno le dice, esto es del gobierno anterior. Bueno, es de diciembre, un poco discutible, pero supongamos que le damos la derecha y hacemos esta curva. Decís, uy, qué bien. Bueno, acá yo proyecté todo el año según el relevamiento de expectativas de mercado. Si vos te fijás, ¿qué está diciendo? Que son las consultoras y organismos financieros que dicen cómo va a estar la cosa. Claro, dice, se planchó la reducción, se mantienen 5. Cambio de tendencia. A fin de año, estás en 5. Yo le puse la línea punteada para ver qué pasaba. Antes, acá tenés en el 20, 23, la sequía. Sí. Y si vos te fijás en el 22, y si querés, te traía el 21 y era más o menos lo mismo, un poquito más abajo, estás en los niveles similares. Dicho de manera sencilla. Hiciste todo esto. Sí, para estar en el mismo lugar. Volviste al momento presequía. Pero con todo el resto de las imágenes que me estás mostrando. Sí, claro. Con el resto de los deterioros. ¿A qué costo, diría, no? Claro. Hiciste lo mismo, pero ¿a qué costo? Bien. Y si querés, acá... Bueno, a este costo. Bueno, a los costos salariales y a los costos de producción. Acá tenemos la postal de lo que tiene que ver con el monitor de actividad. O sea, también hubo mucho debate porque Milley posteó una especie de semáforo parecido, diciendo, nos da positivo, nos da positivo. La verdad, cuando mirabas, ni siquiera con lupa, mirabas un poquitito, la verdad, me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, decían, en comercio exterior todo le daba negativo. Solo uno verde. ¿Sabés cuál era el verde? ¿Cuál? El incremento de las importaciones de ibéne de consumo final. Era el único que quería que me diera rojo. Era el único que... ¿Qué es eso? Es lo que ves en la góndola, que es importado. ¿Qué dice el gobierno, por ejemplo? Si el índice construya, te daba 33 negativo, y ahora te dan 29 negativo. Mejoraste. A ver si entiendo. El gobierno acá pondría en verde porque venís de 33 y fuiste a 29. ¿Y por qué no tiene razón? Porque, de hecho, evidentemente, si tomás mayo, hay una mejora en la situación. No, sí, efectivamente tiene razón. Lo que vos estás viendo y confirma eso, no es una curva, una B corta. Lo que estás viendo es que tuviste una caída y hay que más o menos te mantenés en esos niveles, que es lo que venimos planteando hace rato. O sea, el problema acá es, venís de esta caída, de este deterioro, y lo que ves es que se consolida ese deterioro. Claro. Si congelás, parás de caer, pero allá abajo. Exacto. Ayer Giacomini, acá en el programa de GPS, decía, es como que vas perdiendo 7 a 0 y hiciste un gol. Muy buena imagen. Sí, vas perdiendo 7 a 0. Muy buena imagen. Y festejarlo. Y festejas el gol. Muy bien. Es raro. Básicamente me pareció muy ilustrativo. Sí. Y acá nos ponemos un poquitito más técnicos, pero, ¿qué estamos viendo? Lo vamos a ver con 0 en un ratito, pero el tipo de cambio real multilateral. Estamos viendo el nivel de apreciación. ¿Cómo está el dólar respecto de nuestros socios comerciales? Si vos te fijás, está en mínimos históricos. ¿Qué es esta línea? ¿Qué es esta línea? Esta línea es básicamente este último punto que está ilustrado solo para ver qué puntos quedan por arriba y qué puntos quedan por debajo. La crisis del 2001 está por debajo. Vieron el 2015 y la crisis del 2001 allá. Pero básicamente estás en un escenario de mucha apreciación. ¿Cuál es el correlato de esto? Algo que se viene discutiendo, que vamos a charlar en un ratito, que es básicamente, ¿se sostiene el crawling pack del 2%? El aumento del tipo de cambio del 2% por mes. Hoy volvió a vender dólares. Ahora lo vamos a analizar con Fer. Con lo cual hay un gran semáforo naranja, diría, a esta altura del partido, que preocupa con esa cuestión. Y finalmente lo que tiene que ver con... Estamos repasando seis placas, seis escenas de los seis meses del gobierno de Javier Milley, tratando de darle una explicación. No solamente el dato duro, tratando de explicar por qué son datos negativos y por qué eventualmente responde o no lo que el gobierno dice. Es decir, o problemas que venían heredados de la gestión anterior o eventualmente no se podía hacer otra cosa. En ese sentido, la inflación es muy figurativo. Básicamente, ¿qué nos cuentan? Y acá la otra postal que vende como gran éxito el gobierno, que es el resultado financiero, que básicamente da super hábitos. Entonces dice, bueno, fantástico. Ahora, ayer Caputo anunció que si se votaba la ley bases, se iba a reducir el impuesto país del 17,5 al 7,5. Entonces fui a hacer el ejercicio de qué hubiese pasado en los primeros cuatro meses, es decir, donde el gobierno dice, che, no fue re bien, si el impuesto país en lugar del 17,5 fuese 7,5. En marzo y en abril. En marzo y en abril ya me da déficit. Bien, con lo cual diría que acá hay una especie de pies de barro. Bueno, porque además hay estacionalidad, hay un montón de discusiones, hay cosas no pagadas, la boleta de la luz no la pagaste, la vas a pagar en junio. Bueno, hay una serie de cuestiones. ¿El gobierno tiene la intención de compensar parte de esto? ¿Por qué dice de la ley bases? Porque allí tiene básicamente la moratoria y el blanqueo. Lo que pasa es que eso es por única vez. Con lo cual te deja un gran signo de interrogación, supongamos que todo salga bien, un gran signo de interrogación para adelante. ¿Vas a sostener, se puede sostener este superávit que vende el gobierno? Bueno. Bien.